Oh my God, esto va a ser épico, papus. Porque al fin el rey huevón se atrevió a decirle a su hermano, Andrés, el pedófilo. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Cómo lo perdon? Lo que pasa es que después de su diálogo navideño, donde con mucha nostalgia, en sus palabras, no paraba de decir. Felices por siempre. Está por terminar, mami. Porque acabando este año, el primer reporte por hacer será sacar a su hermano del palacio. Y es precisamente por eso que en plena fiesta navideña, Carlitos le dijo a su hermanito. ¿Qué está haciendo aquí? Ah, ¿usted me invitó? No, yo no. Te dije que esa fiesta se iba a poner espectacular y más. Porque al final, ni Harry ni William ni sus familias quisieron participar. Y quienes participaron, fueron expulsados por el mismísimo rey huevón. Porque obviamente le tuvo que decir a su hermano. Eres un cerdo. ¿Se puede saber a qué coño viene a tener a esa niña atada en tu despacho? Pero ya sabemos todos cómo es que Andrés respondió ante su versión inglesa de Laura en América. Jurando que él no era el cabrón de las fotos y que no tiene nada que ver con ese güey. De la misma forma que lo llevó a ser Donald Trump. Anyways, como te has de imaginar, el mero 24 no pude subir video. Compra de emergencia, ¿no? Sí. Eres un hombre desesperado. Hoy no tienes idea de las cosas que tuve que hacer. Y por esa misma razón, el día de hoy, en este video, aún habrá regalos navideños. Y van a ser tantos que te vas a quedar picado. Oh, Dios mío, eso significa mucho a mí. Es el número uno. No te entendí ni ver, no sé inglés. Salmita habló de lo mucho que quiere Antonio. Pero como suele ser con Salma, cuando va a dar publicidad, lo hace de frente. Y nos dijo... Me encantan mis pechos, son súper divertidos. Ups, perdón, feministas. Perdón, feministas. Así que... Si me van a estar juzgando por presumir que estoy bien pechogona, por favor, al menos que lo haga alguien con pechonalidad. No de alguien que claramente se está muriendo de envidia. Lamento que las damas me tengan tanta envidia. Pero no puedo evitar ser popular. Bueno, mientras que Carlitos nos asegura que el próximo año seguirá con el mismo cuento de las donaciones. De donde hemos descubierto que todo se lo terminan cobrando al gobierno. Y además también, lo que el pueblo haya llegado a donar en sus fundaciones. Y todavía tiene el descaro de decir... Solo trato de difundir la alegría y la felicidad. Bla, bla, bla. No voy a decir nombres, pero es igual al pinche gordito de Barba Blanca, que siempre se lleva el crédito. Por todo tu esfuerzo. Jamás lo critican por eso. Tal vez vive así para evadir impuestos. Al igual que el rey huevón. Pero bueno, ya que estábamos en esto de la pechonalidad. A Billy le llegó más que un regalo navideño. Y un regarrote. Ya que en estas fechas también llega su cumpleaños. Pero para esta época navideña nos terminó revelando que se siente más poderosa cuando ella es el hombre. Dame, dame un segundo, dame. Al principio yo me dije, de seguro lo estoy malinterpretando. Pero después, me entero de que es exactamente como lo estaba pensando. Billy se refería exactamente a cómo le gusta el no-board. Ella es la versión opuesta a la mojigata de 50 sombras de Grey. ¡Ah! ¡Johnson! ¡Tacota Johnson! ¡Se desnudó en toda la película! Cuando una verdaderamente perversa sabe que no siempre necesitas desnudarte. Sobre mi rodilla. Pero bueno, vamos a ver quién ganó el regalo del video anterior. Ya que la pregunta fue quién es el arroz del cornudo feliz. Así que la ganadora eres... Bueno, para que quede bien claro, estoy señalando a Carole. Y voy a saber mucho más de ti. Solo pasa a la descripción para que me contactes en persona. Y hablando de... Habíamos quedado que había un chantajista fingiéndose yo en mi propio canal. Con una cuenta de YouTube. Dejándole a todos un comentario que decía que habías ganado... Un iPad o algo. Ok, bien, sí. Prestan atención, el diablo está en los detalles. Su supuesto canal no tiene la palomita de verificación y tiene como tres suscriptores. Y sí, es verdad que ganó bien, pero tampoco como para regalar un iPad Pro todos los días. Casi me hacen llorar. Pero bueno, nada más porque son mis primos. Vamos a hacer lo siguiente. En este video habrá tres ganadores de los regalos. Solo quiero que sepan que en todo el video... Ha escondido pistas. Algunas útiles, algunas tal vez engañosas. Ustedes lo van a determinar. Porque se va a tratar de averiguar cuántos regalos aparecieron en el video. Pero ya que estamos hablando de regalos, después de que Kate se encabronara por el regalo que le dio el príncipe a William. Ya que a pesar de tener millones y millones, se le ocurrió darle unos pinches binoculares. El príncipe William le dijo... Pude vernos la prensa en cualquier momento. Pero lo que más le molestó a Kate es que en este año, en esta Navidad, Meghan y Harry recibieron un mejor regalo que el que ella llegó a tener. Bueno, después de que la reina zorra dijera... ¡No! ¡Esta es mi corona! Porque la coronación del rey huevón, ella quiere portar la corona de la reina Elizabeth. Pero como no la piensan dejar, se encabronó. Pero esa perra se ve mal. Oye, ¿por qué le dices perra? ¡Le faltas el respeto a la estúpida! Es que una cosa es que le ve la cara de pendejo a Carlitos y otra cosa es que nos la ve a nosotros. Porque es verdad que Carlitos ya nos dijo públicamente que estando a su lado, enfrenta el mundo sin temor. Y que no hay duda que eso que siente, sí es amor. ¿Esa es una canción? Mmm, no. No, no lo creo. Porque palabra por palabra es exactamente lo que Carlitos nos acaba de decir. Para el funeral de su mamá, en lugar de hablar de ella, de repente empezó a hablar del gran apoyo que siente de la reina zorra. Y que... Descubrí el amor. Ah, casi vomito. Pinche vieja. Ahora, agárrate, güey. Porque como regalo de Navidad, BTS nos mostró como se miraba sin un pelo de tonto. Ya que como tienen que hacer su servicio militar, se tienen que rapar. Y a Jin, no es que lo quiera criticar, pero le pasó lo que a Sansón. Y hablando de... Parece que a Messi le va a ir peor. Solo por permitir que su esposa levantara la copa. ¡Objeción! Usted no puede decir eso. ¡Esas son puras mamadas! Porque resulta, de acuerdo al pendejo de la FIFA, que solamente hombres la pueden levantar. Entonces, ¿por qué dejaron que Piqué la levantara? ¿Cuál es tu excusa? ¡Ja, ja, ja! ¡Toma la puto! ¡Sí, baboso! ¡Toma una muestra de tu propia caca! Porque la ruptura con Shakira se volvió la ruptura del año. Y no precisamente porque le guste ser goleado, sino por lo basura que se estuvo comportando con Shakira. Y eso, que este año tenía competencia. Porque Adam Divine le estuvo diciendo a toda la ciudad. A pesar de que él es... Esposo y padre de dos. Posiblemente tres. Cuatro. Motivo por el cual se convirtió en el hombre más buscado en Goku durante este año. Incluso por encima del primo Johnny. Porque lo que hizo Adam fueron cosas innombrables. Porque todas ellas fueron muy... Terribles. Sí. Pero fueron impresionantemente terribles. Y si no sabes lo que hizo... No hay tiempo. Después te explico. Pero a pesar de que Adam fue el más buscado, Piqué se llevó el trofeo a Bastardo del Año. Mientras Shakira aún sigue buscando niñera. Y los niños, claro, es con los que hay que trabajar mucho más. Porque al tener un padre como Piqué, ya te has de imaginar lo complicado que ha de ser. Pero no tan complicado como lo han tenido las niñeras de J-Lo. Porque de acuerdo a todas ellas, quiere que trabajen 16 horas al día, los 7 días de la semana. Porque ella está muy ocupada con el jale. Pero todos sabemos qué clase de jale es. ¿El sexo? Ajá. Ajá. Ajá.